El proyecto residencial Ciudad Mujer continúa despertando el interés de representantes internacionales. Esta vez fue el embajador de Japón en El Salvador quien estuvo en la sede de Santa Ana. Tengo la impresión de que esta instalación es muy completa, que tiene servicios de diferentes ministerios, pero bien coordinado y me impacta mucho este proyecto y pienso que es un modelo muy significativo, no solo en El Salvador sino también en el nivel mundial y esto creo que gracias al liderazgo de Primera Dama se ha hecho posible. El embajador japonés conoció cómo funcionan los módulos y los servicios que se prestan a las mujeres. Estas actividades fortalecen aún más los lazos de hermandad entre El Salvador y la nación asiática. Como se ha explicado el señor Urquilla, vamos a ayudar financieramente para la construcción de pasarela, para ayudar a la gente de la zona e incluyendo a los visitantes a la Ciudad Mujer. Incluso vamos a donar cinco vehículos para cada ciudad de mujer, para el traslado de mujeres embarazadas, también de mujeres de alta edad. Y asimismo ya decidimos también donar unas sillas de ruedas y andaderas para ciudades mujeres. Y por otra parte, si hay más necesidad y más solicitud, siempre estamos dispuestos a colaborar con Ciudad Mujer y con Inclusión Social. El secretario de Inclusión Social en Funciones fue quien recibió al representante de Japón. El propósito fue mostrarle de cerca el funcionamiento de este exitoso programa. El gobierno japonés ha sido un gobierno que nos ha contribuido siempre en distintos proyectos de la Secretaría de Inclusión Social. Ciudad Mujer es un proyecto en el cual ellos han mostrado también un interés en conocer cómo funciona este modelo que ustedes saben ha sido reconocido internacionalmente. Y afortunadamente contamos hoy con la posibilidad de la visita del señor embajador, quien está recorriendo las instalaciones, conociendo desde el interior el funcionamiento de nuestro centro. El gobierno japonés se ha caracterizado por brindar donaciones al país. El año pasado donó 365 mil dólares a la Secretaría de Inclusión Social para construir una pasarela inclusiva y la compra de cinco vehículos para el uso de las sedes de Ciudad Mujer. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.